La chef Petrona, ¿verdad? Sí. La mejor chef de todo el mundo. Ya, dame un abrazo, por favor. Está buenísimo. ¿Te gustó? Está muy rico. ¿Cómo se duerme? Me duermo así. A ver, a ver. No, no es cierto. No es cierto, no se duerme así. Ándale, ándale. Queda súper bien. Pero gente como la tía y Norma en el futuro son las que van a conservar, una vez más, esta cultura tan importante de aquí en México. Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Norma. Un gusto conocerte, ¿eh? Suscribir, dejar comentario y darle like. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Corea. No soy el coreano de Corea de regreso. Y amigos, aquí empezamos otro nuevo día. Gracias a Dios estamos aquí. Y pues empezamos este video haciendo ¿qué día? Huevo estrellado. Huevo estrellado porque llegué así sin comer. Entonces tía me... Porque anda durmiendo todos los días. Pues hay que dormir. ¿Usted no duerme o qué? Sí, duermo a las 8 de la noche, a las 5 de la mañana. ¿Y yo? Tú duermes a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana. ¿Y qué me dijiste hace rato? ¿Vienes a trabajar o qué? ¿Vienes a trabajar o viniste a dormir? Los dos. Y le dije, tía, tengo hambre, no he comido. Y yo... Bueno, ¿qué quieres, coreano? No, hombre, unos huevos estrellados bien... ¿Bien qué? Auténticos. ¡Chingones! ¡Chingones! Originales. ¿Y esto qué es, tía? ¡Quesillo! ¡Quesillo! ¿Una quesadilla también o qué? Eso vamos a desayunar. Si quieres, es que si te da tiempo a las 10 de la mañana, voy a cortar unas flores de calabacita. Quesadilla de calabaza. Flores de calabaza. ¿Quesadilla de calabaza? ¡Flor de calabaza! Pues sí, puedo esperar hasta 10 horas. Aguanta. Amigos, chequen nada más. Con leña, una vez más. El vino no aguanta el humo. ¡Yo no aguanto nada! Es muy chich. ¿Qué es chich otra vez? Pensa. A ver, tía. ¿Dónde consiguió esa chamara? Está bien padre. En Corea. ¿En Corea? ¿Quién te la trajo? El vino. Ah, yo. Sí le queda bien. ¿Te le gusta o no? Medida exacta. La más guapa de Sinacantán. Sí. Sí. Y más guapo del... ¿De dónde? Del norte de México. Wow, chequen nada más, amigos. Una vez está cociendo el huevo estrellado hecho por la chef Petrona, ¿verdad? Sí. La mejor chef de todo el mundo. Amigos, chequen otra vez. El famoso comal de la tía Petrona. El único comal, ¿verdad? Y ahorita lo va a echar, tía, para quesadilla con flor o qué? Recién cortada. Recién cortada. Lo flor. Nunca he comido quesadilla de flor, amigos. También este del huitlacoche. 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 Wow, qué rico, amigos. Sé que nada más este amor de la tía una vez más, ¿verdad? Sí. ¿Tiene café o qué? ¿Café? ¿Café de olla? Sí. No, hombre. Es que este video no se trataba de esto, pero no hay problema. Bueno, no voy a decir que no. En serio, amigos. No es porque tía está aquí, sino la comida de la tía Petrona es la mejor. O sea, no sé qué lleva, ¿sabes, cámara? Lleva amor. Y como que yo creo que sí tiene que ver mucho con eso. Es como una magia, ¿sabes? A lo mejor se ve como unos huevos estrellados normales, pero saben diferente. Ya llegó Norma. Norma, ¿viste hacer qué? A ver, ¿nos puedes mostrar flores? Flor de calabaza. ¿De calabaza para poner en la quesadilla? Sí. Ay, muchas gracias, Norma. Gracias. A ver, esto se come, tía. Tía, ¿ahorita qué está haciendo? Estoy, este, limpiando la flor de calabaza. Esta flor estaba en su patio y Norma fue a cortar, ¿verdad? A tratarlo como lo merece mi amigo Mino. Ay, muchas gracias, tía. ¿Y esto se hace con la quesadilla? Sí. Wow, nunca he probado esa. Amigos, ya voy a probar aquí al lado de la tía. Tía, ¿ya comió usted? Sí, lo voy a. ¿Segura? Segura. De hecho, mañana regreso a Monterrey, pero voy a ir rodando como marranito al aeropuerto. Hacemos juntos, tía. Una, doce. Ahí va. A mí me gusta huevo estrella. Ya lleva sal, ¿verdad? Ajá. Ok, amigos, chequen nada más. Es la mejor comida. Que mejores restaurantes de todo México. Esta es la mejor. Es el número uno. ¿Número? ¿Número uno? Sí. Vamos a Corea. Vamos a cobrar en dólares y en euros. Un huevo vamos a cobrar 200 pesos. ¿Cómo ve? ¿O es mucho? ¿Dónde lo pongo ya el dinero? Pues, no sé, usted sabe. Ahí en la tierra, en el patio. Sí. En el bajo del colchón. En el patio. No, colchón, no, en el patio. Y luego me dice dónde se escondió para yo irme por ahí. Oye, este es lo que eres. No se vayan, amigos. Así. No, hombre. No, hombre, amigos. Discúlpanme, pero por unos segundos nada más voy a comer. Ya, dame un abrazo, por favor. Está buenísimo. ¿Te gustó? Está muy rico. Es fácil de hacerlo. A lo mejor es fácil, pero no sabe igual. Porque lleva a su amor. Sí. Sí o no. Perdón, amigos, pero ni modo. Venme. Venme que tanto disfruto. Mira. ¿Qué es eso, tía? La torre de calabaza. Hace frito. Wow. Chequen, amigos, nada más. Nunca he probado eso. Wow, amigos, en serio, ya es mi tercer huevo. Está muy bueno. Y Norma aquí, de hecho, nos está apoyando con las tortillas. Muchas gracias, Norma. Gracias por las tortillas. ¿Ya comiste, segura? Sí. Ok, ok. De hecho, Norma me trajo hace rato un huevo de bajolote. Y se ve, es más grande, ¿verdad, Norma? Es más grande que huevo normal, ¿va? ¿Y tú comes? ¿A ti te gusta? Sí. Sí, sí, sí. Tía, van a pensar que soy una palmera, que no hago nada, nada más aquí al lado de usted comiendo. Pero no, estás optimista a trabajar. Este es mi trabajo. Sí, es de comer. Es el quesillo. ¿Puedo comer así nada más? Sí. ¿Probar? Pero no, es igual comer extranjero. En otros estados. ¿Cómo se dice rico? ¿Lekmo? ¡Lekmo! ¡Lekmo! ¡Queso de... ¡Sin a cantar! Después de cinco huevos que tragué. Estoy gordo, tía. Embarazado. ¿Embarazado de quién? No sé. ¿De quién? ¡Va a no malentender! Uno, aquí uno en de Chiapas. ¿Uno en Chiapas? Presentame una chava guapa de aquí. ¿Estás embarazada? ¿Te quieren así? Miren, amigos. Ahora, estrenamos. Sí, nada más. ¡Wa! Flor de calabaza. De calabaza y quesadilla, ¿no? Ajá. Se puede acortar la norma instantáneamente. ¡Lekmo! 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 Amigo, no sabía que se comen los flores. Está buenísimo. A ver. Escalo, coco. ¡Lekmo! Escalo. Tiene este olor de la flor. Es naturaleza. ¿Te gusta también uno? Sí. Juntos. ¡Ándale! ¿Cómo se come sexy? Como actrices americanas. Sí, sexy. Como una mujer muy femenina. ¿Cómo, cómo? ¡Ándale, ándale! Usted es más sexy que ellas. Juntos. Juntos sexy, ¿ok? A ver. ¿Qué tal? Rico. Ahorita regresamos, amigos. Déjanos comer, ¿ok? Juntos sexy, ¿qué tal? Tía, después de comer, ¿esto qué es? ¿Qué me dio? Me dio ya. Tía, pero hace rato, ¿qué me dijiste? Que tomaste algo en la mañana. Agua. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Qué tomaste? Nada. ¿No? Ah, ok. Es secreto. Adivinen, diles que adivinen. Que adivinen, ¿en qué se puede tomar? Wow, entonces vamos a tomar café, vamos a probar, ¿ok? Está caliente. Sí, está caliente porque se casó en la olla. ¿Por qué no comer? Ya, amigos, chequen nada más. Ahorita, de hecho, les vamos a mostrar un poco en dónde vive, tía. Un poco de su casa, para que conozcan a la gente. Oye, tía, ¿es cierto que tuviste un perro? Que se llama Minu. ¿Es broma o sí? ¿Se llama Minu? Se llamaba. ¿Por qué? Porque se fue al otro mundo. ¿Dónde? Se murió. Lo llevó el COVID. ¿Minu se murió? Sí. ¿Por COVID? Bueno, ¿cómo sabes si tuvo COVID? Porque con calentura. ¿Ah, sí? A los perros también dan. A ver, tía, cuéntame. ¿Cómo has pasado estos tiempos que no nos vimos? No, es que cuando te conocí primero, sí, gracias a Dios, tuve un poco de venta, pero... ¿A venta de la ropa? Sí, por un momento. Ajá. Cuando ya me conocieron, llegó COVID y ya. Aún hay gente que pregunta cómo nos conocimos. Ay, en la puerta, llegaste a la puerta. Porque, ¿te acuerdas que me rechazaron muchas familias aquí? En el principio, antes de conocer a usted, muchas familias, mucha gente de aquí me rechazaron como soy extranjero. Ajá. Y más un coreano, nunca habían visto. No, no pensaron que tú eres coreano, pensaron que tú eres de chino. Ajá. Por los ojos que tienes. Ajá. ¿Por eso me rechazaron o qué? ¿Y por qué chinos no querían? Porque ahí inventaron el COVID. ¿Ya cuántos años? Casi cuatro años, ¿no? Y no estaba en México, me fui a Corea, me fui a Europa, sí. Dejé de grabar videos, porque también a mí me dio un tiempo difícil. De que, ay, ya no quería grabar, ya estaba demasiado cansado. Como que, obviamente, tengo una buena mentalidad, considero. Pero, pues, yo soy un humano también. Muchas cosas me habían pasado en los últimos años. Entonces, llegó un momento en el que ya no podía. O sea, ni ver a una persona. Hazte cuenta que estás cansado. Aparte de cansado, estaba muy deprimido. Deprimido, nervioso. Sí, depresión. Estrés. Estrés, depresión, todo me caía. Había un momento, casi nadie sabe, que yo por meses no he salido de mi casa. Por meses. Ni ver nadie. Ni mis papás. Ay, Dios mío. Ni mis papás los veía. Ya no sabía qué hacer. O sea, no quería seguir grabando. Como que no sabía claramente mis metas. ¿Cuál es mi plan final de grabar videos, de viajar? Y ahí es donde, pues, empecé a pensar de mi vida más profundamente. Y orar también. ¿Cuál va a ser mi camino? Por eso, amigos, tampoco he podido venir, como antes, con la tía. Aparte de COVID, aparte de mis viajes, para yo también deshacer del estrés, todo eso. Tuve que salir de toda esa rutina, ¿no? Digamos. En estos últimos dos años, ¿usted cómo vivió? Regular. Regular. No había mucho trabajo. Y aparte como que tenía un parálisis también, ¿no? Un parálisis. Sí se ve todavía un poquito. No, pero sí se ve mucho mejor. De hecho, amigos, le llevé al masaje también. Sí, sí. A la terapia. Pero sí sufrió la tía por mucho tiempo, ¿verdad? Pero después de que regresé, después de dos años, amigos, y viéndola así, se ve mucho mejor que antes. Además, también, hermano, ni te quiero sacar. ¿Cómo? Sí, cuesta lo que cueste, pero voy a sacar adelante. Claro. No hay otra opción. Hay gente que quieren vivir, pero no pueden. Eso sí. Entonces, hay que agradecer todo lo que tenemos. Y de hecho, viendo a la Norma, es una niña, una vez más, muy madura. Y siempre está ahí, atenta para ayudarla. Sí. Cada vez que vengo también, como que, tío, ¿qué quieres? Tío, ¿tienes hambre? Tío, aquí siéntate, tío. Está la mesa. Obviamente, no puedo expresar lo que yo siento a Norma como mi sobrina. Sí. Como antes, porque ya es una señorita. Sí, porque siempre me decís, gracias por el niño, que nos conocemos. Gracias, gracias. Ándale, pero ya es una, literal, una señorita ya bien grande. Estoy muy, como que me siento muy contento de verla así. También te puedo agradecerte también a ti. En un buen camino. Irse. Gracias, Adiós, hasta ahorita está en el primer año de secundaria. Ya, secundaria. La primera vez que la conocí estaba muy chiquita. Ocho o nueve años, ¿no? Sí, sí. Cuando te regaló su primer trabajo. Ya sé. De hecho, amigos, hace años, pueden ver el video pasado, que Norma me regaló una tela, ¿no? Es para ti. ¿En serio? Es mi tela. Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Norma, un gusto conocerte, ¿eh? Y no, hombre, o sea, en estos dos años que no he podido venir, mucha gente, en cada video dejaron comentarios de que, Minu, ¿cuándo vas a...? A ver la tía Petrona. A tía Petrona. ¿Cuándo vas a Sinacantán, a Chiapas? Entonces, me sorprendió mucho de que, por años, hay gente que esperaba nuestros videos. Les agradezco demasiado también a estas personas que les gustan videos que grabamos juntos, ¿no? Porque a través de mis videos pueden conocer cómo una familia indígena de Sinacantán, de, pues, no nada más aquí, de otros lugares. Hay muchas indígenas, ¿no? Cómo viven una vida diaria, a lo mejor qué es lo que comen, en qué se trabajan. Entonces, yo creo que es buena oportunidad, buena experiencia. O sea, empezando conmigo, que llegué hace cuatro años por primera vez sin saber nada de esta vida. Ver cómo usted cocina con la leña, en el comar, las tortillas, y ir a comprar para cocinar, ir al campo a trabajar. Todo eso, para mí, es una experiencia inolvidable. Todo gracias a usted. Gracias, Minu. Gracias a ti también por conocerlos. Nosotros vamos a seguir viendo, tía, ¿verdad? Nos te escucha. ¿Unos, qué? ¿Unos 50 años más? Sí. Ah, no, unos 60. ¿Cuánto va a tener después de 60? 108. ¡Claro! Espero que esté aquí cuando tenga 108. Pero me voy gateando, me levantas. No sé si le voy a poder levantar, porque yo voy a tener, ¿qué? ¿Ochenta y algo, noventa? Ah, muy bien. Entonces, amigos, de hecho, tía está trabajando mucho estos días, ¿verdad? Para otra vez empezar con sus ventas de sus tejidos y todo eso. Ahorita se van a sorprender, amigos, porque aquí, en su cuarto, increíblemente, todo su trabajo hecha a mano. 100% de una mano de indígena. Eso hay que valorar. Tiene que ser generación por generaciones. Yo, mi mamá le enseñó a su mamá. Mándale. Mi mamá me enseñó a mí. Exactamente. Yo me enseñé a mi hija y yo te estoy enseñando la norma. A norma, exactamente. Esa es la belleza de esta cultura. Aunque México crezca más como el país, pero que nadie se olvide de esta cultura. Que seguimos conservando lo que es más bello de este país. ¡Salud! Bueno, entonces, amigos, después de un rico café de olla, aquí, a ver, me quieren mostrar algo, ¿verdad? Sí. ¿Aquí qué es, tía? Es su cuarto. Es su cuarto. De hecho, nunca he visto el cuarto, ¿verdad? No había. No había. Pero ya tiene cuarto. Sí, gracias a Dios. ¡Qué padre! ¡Chócalas! ¡Qué padre! Adelante, primero. Está muy chiquita. No, no importa. No importa el tamaño. O sea, yo siempre digo, no importa el tamaño. Lo que es importante es... La vida. No, la vida, la vida, la vida. Tía, ¿aquí duerme? Con Norma. Con Norma. ¡Ay, qué padre! Se ve muy acogedor. ¿Aquí no da frío? No. Porque la primera vez que me vine aquí, no había nada de esto. Ni esto, ni la cama. Ah, me siento bien. Ay, gracias a Dios. No, me siento bien. Gracias por ti. Entonces, wow, ¿aquí puedo sentar tantito? Amigos, bueno, estaba un poco preocupado que a lo mejor en el invierno va a ser mucho frío. Sí, sí, la verdad. Sí. ¿Y no tiene como calentador? No. ¿Y quiere calentador? Para la próxima vez que vengo, le voy a traer un calentador. Ajá, por favor. Lo digo aquí para que no digan que... Ay, niño, no seas así. Para la próxima... Pero si es así, lo voy a decir. A ver, tía, normalmente, ¿cómo se duerme usted? Como ya somos actores de Estados Unidos, de Hollywood, normalmente después de un día pesado de trabajo, ¿cómo se duerme? Me duermo así. A ver, a ver, ¿cómo? No, no es cierto. No es cierto, no se duerme así. Ándale, ándale. Queda súper bien. Bueno, entonces, ya vamos a trabajar. Estamos ahí como palmeras nada más. Bueno, entonces, pasamos para allá. Dale. Ya para trabajar. Ok. Nada es gratis en este mundo. Hay que ganar dólares. Hay que ganar dólares. A ver. ¡Wow! Amigos, están listos para ver algo que nada más en mi canal pueden ver. Nada más en mi canal pueden ver. Chequen nada más lo que está haciendo tía. Aquí voy a hacer, es un telar de cintura que nos enseñó mi mamá. Es que va por generación por generaciones. Gracias a Dios que no lo he perdido todavía. Estoy enseñando a mis nietos también. Y ahorita, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Ustedes lo he hecho en el telar y luego la bordada. Todo hecho 100% a mano y 100% algodón. Ese es mi trabajo, lo que están acá en mi casa, de humilde casa. Tengo los caminos de mes, tengo las blusas, tengo de todo. El que está ahorita, de exhibición. Sí, es todo. Aquí vivo en Cinecantan, Chiapas, México. Tía, entonces, ¿cuántas veces por semana trabaja así? Ese diario. ¿Y cuánto tiempo más o menos? 3, 4 horas al día. De hecho, tía me había regalado cosas que hace ella, pero nunca había visto literal tía trabajando en los tejidos. No se puede explicar. Esto vale mucho más que dinero y no cualquier persona sabe hacer o quiere hacer. Pero gente como la tía y Norma en el futuro son las que van a conservar una vez más esta cultura tan importante de aquí en México. De aquí salen todo este proyecto final. Bravo. Cámara, aplaude. Aplaude, cámara. Que muchas gracias, tía, una vez más por el desayuno, por el tour del cuarto. Un rato platicando ahí. De hecho, ya me siento más ya recargado. Y gracias también por mostrar esta gran parte de su vida diaria. Le agradezco demasiado por mostrar qué es lo que México tiene. También necesitamos más videos así, amigos, para que la gente conozcan sobre esto. O sea, México tiene otras cosas muy, muy bonitas, pero este tipo de trabajo es algo que hay que valorar, es algo que hay que respetar. Y hasta yo, siendo un extranjero, siendo un coreano, valoro este trabajo y respeto con todo mi corazón. Hombre, muchas gracias, tía, una vez más. ¿Quieres decir algo a mis suscriptores? Después de dos años yo pensé que ya no quiere venir a visitarme el coreano. Adiós y vino todavía. Aquí está en su casa. Gracias por platicarnos. Tuvimos un rato con él. Estuvimos comiendo. Este, comió huevo, comió mariscos. Pues este, yo ya me voy de aquí otra vez. Voy a regresarme a Monterrey, pero ya sabes, tía. Estamos en contacto siempre y pues estoy seguro que voy a regresar muy pronto posible. Y Norma, ven. De hecho, ya es una señorita Norma y estoy aún más feliz viendo a Norma que una vez más. Es una niña muy, muy educada, muy buena niña, buena chica y pues estoy seguro que Dios va a lidiar así, en buen camino, toda su vida, ¿verdad? Y gracias, Norma, por ayudar mucho a la tía. Bueno, entonces, amigos, una vez más, ustedes pueden encontrar los contactos de la tía Petrona aquí abajo del video. Les dejo su página y su contacto para que cualquier cosa le puedan contactar, ¿verdad? Le va a resolver. 24 horas está disponible, ¿verdad? Estoy disponible. 24 horas. 24, 365 días. ¿Y recibe todas las monedas? Pesos, dólares. ¿Y cuál es su preferencia? Dólares. Bueno, entonces, amigos, aquí ya nos retiramos. Muchísimas gracias una vez más por ver este video. Gracias por hacernos reunir una vez más después de dos años. Le prometo que no voy a tardar más. Promesa, coreano. Esa es una promesa que usamos en Corea. Ya no me voy a tardar tanto, ¿ok? Bueno, tía, muchas gracias por todo en este viaje también. Sale, que estamos en contacto. Ya sabe, ya sabe cualquier cosa fuerte. Sale. Ya no llore tanto. Voy a estar orando también. Sale, gracias. ¿Ok? Sí, sí. Y Norma, gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Te voy a extrañar otra vez. Muchas gracias por ver este video también. No se olviden. Suscribir. Dejar comentarios. Y darnos. ¡Esto! Venga, nos vemos en el próximo video con los. Con los más. Ándale. Una, dos, tres. ¡Adiós! ¡Viva México! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Norma! ¡Viva tía Petrona! ¡Viva! ¡Viva el coreano! ¡Viva el coreano! ¡Del sur! ¡Del sur! ¡Viva el coreano! ¡Viva el coreano! ¡Viva el coreano!